Contigo Mierdolás está listo para atrás En la tierra del petróleo, donde reina el gran bufón Hay un tipo bigotudo, vaya gran huevón Nicolás en su trono, con su risa de cartón Dice que todo va bien, pero eso es pura ficción Oh Nicolás, el rey de las empanadas Con su pajarito loco y sus historias alocadas En vez de resolver, te encanta hacer show Y el pueblo te grita, no solo eres vivón Maduro, eres un huevón Buenas noches a todos los hispanos bien nacidos De ambos hemisferios, de cinco continentes y ambos lados del Atlántico Estamos aquí de nuevo para hablar de Venezuela Como si no Para ello contamos con personas que lo han vivido Muy de cerca Como el periodista venezolano Y candidato por el partido de María Corina Machado Ricardo Zurbarán Con Carmen Bazán, profesora de lingüística venezolana Residente en Chile Y los periodistas españoles Luz Bosque desde Madrid Y Eric Encinas desde Barcelona Vamos a despellejar Lo que es y lo que significa y lo que representa El régimen de Maduro Y a trazar incluso analogías Entre el chavismo y el nacionalismo catalán Que a verlas haylas Y como ejemplo tenemos la imagen que representa este vídeo Que no es ni más ni menos que a Maduro con la estenada nacionalista catalana Buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos Buenas noches Buenas noches Es todo vuestro programa ¿Qué tenéis que decir de lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que por cortesía Le cederemos las palabras a Prioritariamente a los venezolanos Y por cortesía a la señora Carmen Y así yo ya lo veo Por pura anarquía Quienquiera que hable Ya bueno La brevoca que tengo aquí Es precisamente una información Que me está llegando Así de Sin andarle buscando Que aún ha llegado unido Pues la Guardia Nacional En ejercicio de su De su odio profundo al pueblo venezolano Pues se llevó a su hermana Por haber participado en una mesa electoral Y eso es lo que están haciendo en este momento Están buscando a los miembros de mesa Todas las personas que hayan participado en mesa Durante los comicios Para llevárselos detenidos Bueno, detenidos entre comillas Porque es un secuestro Un arresto es una cosa Y un secuestro ya es Cuando llegan y entonces te llevan a empujones y a golpes Y bueno, eso fue lo que le pasó Esa es la situación en la que estamos Para ilustrar un poco Pues bien triste Además no es una novedad Que el régimen chavista hace desaparecer a las personas No será la primera Y sería bueno conocer la identidad Y obtener una foto de esa chica Para denunciarlo públicamente Que esa persona está desaparecida Por el régimen chavista Pero ahí lo dejo Si tienes ocasión Carmen Me ofrezco voluntario Para difundir la foto de esa chica Y denunciar el hecho En lo que tenga la información Obviamente se la comparto Muy bien Ricardo ¿Qué te parece lo que nos acaba de decir Carmen? Bueno, mira Este Esa chica corre un riesgo De que la vayan a coartar Y luego la vayan a hacer un espectáculo de ella En donde tenga que confesar Al estilo 1984 Crímenes que no cometió Y decir que de repente Le hicieron forjar un acta Que no existe ninguna manera De que ella Es muy difícil Forjar un acto Usando el papel Del CNE Una impresora química Pero ese es el El fiscal general Que nosotros tenemos Tarek William Saab Que no tiene ningún tipo De procedimiento fiscal Que él revela las pruebas Al público Sin haber terminado Este Cualquier tipo de juicio Y seguro Que va a haber una campaña De desprestigio A la victoria del mundo Bueno, es decir De que seguro La Todos los que son Las papeletas Que se publicaron En una página web De que son falseadas Y Eso no Eso no es así Este Nos costó bastante Recabar todas esas papeletas Para que No lo vamos a llamar Papeletas Sino actos de escrutinio Para no No confundir a las personas Las actas de escrutinio Nos costó recabarlas Las teníamos en digital Porque usamos una Una aplicación Para escanear el QR Y ahora tenemos Pues la La prueba física Tenemos El 73% De las actas De todos los centros Te doy la palabra Muy bien ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece a vosotros Que eso en España es impensable? Os lo digo a Luz y a Eric Que Por participar en una mesa electoral Que puedan hacer desaparecer De ese cuestion Y te torturen Y te violen Bueno Las barbaridades son capaces de hacer Bueno Por cortesía Si quiere Luz empezar Pero Ahora te desayuno Mire Yo creo que Sinceramente Yo creo que En una dictadura Jamás En una dictadura Jamás Un dictador Se va por elecciones Es verdad Es verdad que Ricardo Que nos decía Por Que se ofrecieron garantías Que el chavismo En cierta manera Dijo Que iba Parece A cumplir En ciertos aspectos De hacer Unas elecciones Pero de cierto Es que está comprobado Que una dictadura No se va por Por elecciones Jamás Y es la prueba De hecho Además prometió Un baño de sangre Y lo estamos teniendo O sea Eso sí que lo ha cumplido El baño de sangre Ya está ocurriendo A esta hora Y estas últimas Ya está Desde el domingo Se están produciendo Constantemente Detenciones ilegales Asesinatos Heridos Ahora mismo Cargas en avenidas Principales De Caracas Fuertes Represivas Con hombres armados Muy violentos Y que lo que buscan Es matar a gente Indiscriminadamente Y si no en todo caso Hacer que el pueblo Que el pueblo Se tire para atrás Y evidentemente Vaya a sus casas Y a seguir la dictadura Eso es así Lo que ocurre Es que Lo que ocurre Es que Ha tenido esto Una repercusión Que no ha tenido hasta ahora En ningún otro Momento de represión Del chavismo Eso sí Que ha trascendido Muy fuerte Todas las fronteras De Venezuela Todo lo que está pasando Y además Con una repercusión Nueva Que incluso Se ha lanzado Comunicado La OEA Ha lanzado Comunicado Más fuerte Que ha hecho Nunca Sobre Venezuela Y lo acaba De lanzar hoy En torno A no reconociendo Lo que sabemos Que es un fraude En toda regla De la dictadura Chavista Que es una dictadura Criminal Y que está apoyada Por cárteles Estos brazos armados Pertenecen incluso Al cártel de Sol Que es donde Pierte Pertenecen Altos miembros Del chavismo Pertenecen a él De hecho El cabecilla Es Diosdado Cabello Que es el Está buscado Se pide una recompensa De 10 millones De dólares Por la DEA Por el FBI Y Nicolás Maduro Igual Que decir Es el cabeza De todo Es decir Evidentemente Nicolás Maduro Ahora mismo Está operando Escondido Mientras todo esto Está ocurriendo Y está siendo comunicado Pero es tremendamente Preocupante Y ahora comentaremos La conexión Que tiene con España Y con esto Ya le doy Paso a luz La conexión Que a mí También como español Como periodista español Lo que me preocupa Bueno El arresto de Kake Evidentemente Que estaba allí Haciendo una De reporteros Evidentemente Eso demuestra Que hay periodistas españoles Que si vamos allí Nos pueden detener Incluso notar En este caso Acabó bien Lo de Kake Dentro de lo que cabe Pero el Cámara Sigue detenido Por cierto Y luego Además de eso Luego además de eso Los vínculos Que tiene el gobierno De Sánchez Es decir Zapatero Ha estado Todos estos últimos años Cobrando de esa dictadura Criminal Y con una mina de oro Que tiene allí Que ahora imagino Que debe estar preocupado Por si la pierde Y ha estado Enriqueciendo Y como líder De grupo de Puebla Defendiendo A esa narcodictadura Abiertamente Es evidente Que el PSOE Podemos Bildu La CUP Tienen relaciones fuertes Y tú mencionabas Y con esto ya acabo Y le doy paso Lo de la foto Incluso Maduro Tiene una foto Con una estelada Con miembros de la CUP O sea Quiero decir Que es más que evidente Bueno yo estoy de acuerdo Con todo lo que ha apuntado Eric Evidentemente Las tiranías Las dictaduras Los tiranos Y los dictadores No se van nunca Por las buenas No se puede negociar Con ellos Yo en relación A lo que está pasando Ahora mismo En Venezuela Tengo una especie De ya uno Mientras mejor dicho Porque esto no ha pasado ahora Es decir Si nos retrotraemos Ya sabemos Que ha habido elecciones Anteriormente Ya sabemos Como ha sido La represión En anteriores elecciones Ha habido antes Otros líderes Como bien sabemos Leopoldo López Estuvo dos años En la cárcel Capriles Etcétera Entonces Nada nuevo Bajo el sol Yo recuerdo Los primeros discursos De María Corina Machado Que yo creo que ahí Es donde además La gente vio su fuerza En todo esto En toda esta carrera Que ha emprendido Hasta la actualidad Hasta este punto En el que estamos ahora En el que ella misma Afirmaba Que no se podía Derrotar una dictadura Una piranía Solamente Por los votos Y en las urnas O sea Ella era consciente No sé Qué es lo que ha cambiado Desde entonces Parece ser que sí Que se Hablo de garantías ¿No? Ha habido Conversaciones En el backstage Como digo yo Incluso con líderes De otros Países No solamente Hablo de países Llamados O denominados libres Se habla De que posiblemente Había habido Incluso conversaciones Con representantes De Rusia Y de China Digo esto Porque obviamente Hay intereses Importantes De Rusia De China Y de Irán En Venezuela Entonces Lo que se ha conocido En el backstage No lo sabemos En cualquier caso Esto sí ha llevado A estas elecciones En las que ya Se presumía Que iba a haber Un fraude O sea Era más que evidente Pero yo creo que Ahora las cosas Han cambiado Y el cambio Que yo veo En relación a lo que Está ocurriendo Ahora mismo En Venezuela En diferentes puntos De Venezuela Que es terrible ¿No? Porque está habiendo Muertos Realmente está Habiendo muchos Asesinatos Muchos secuestros Como ya sabemos Y eso es terrible Siempre ¿No? Pero toda esta Toda esta rebelión Se está provocando Fundamentalmente En zonas De Venezuela En barrios De Venezuela Que tradicionalmente Han sido chavistas Son barrios Obreros Son barrios De gente más marginal Etcétera Y son los que están Ahora mismo Más enervados Y están más En las calles ¿No? Y yo creo que eso Realmente es muy significativo También me resulta O me llama la atención ¿No? Cómo determinados Personajes O personajillos Como los denomino yo Que forman parte Del grupo de Puebla Que forman parte Del foro de San Paulo De alguna manera O indirectamente Están recriminando ¿No? A Maduro Yo no sé si es que Maduro ya ha pasado A ser un personaje Incluso incómodo Para ellos Precisamente En relación a eso Que yo comento De esas conversaciones O esas reuniones Que ha habido En el backstage Antes de llegar A estas elecciones Pero tengo la sensación De que Maduro Empieza a ser incómodo Incluso para los suyos Veremos a ver No sé qué opinión Tiene Eric Compañero Sobre esto Pero yo es la percepción Que realmente tengo Y si cae La tiranía Y si cae De hecho Os comento A mí las últimas Informaciones Que me llegan Ahora mismo Es que posiblemente Maduro no esté Ahora mismo En Venezuela ¿Vale? No esté en Venezuela Es posible que esté en Cuba En estos momentos Porque ya sabemos Que muy valiente No es Están llegando Muchos aviones A Caracas Directamente Desde Cuba Ya sabemos Qué carga llevan Lo sabemos perfectamente También sabemos Que hay una parte Del ejército Que se está posicionando Del lado opositor Han salido mandos No solamente capitanes También comandantes Pidiendo Que haya Transparencia En relación A los resultados Y que no Se puede hacer Lo que está ocurriendo En las calles De manera que Ahí tenemos Una brecha También importante Quizás por eso Están llegando Sus aviones Directamente Desde Cuba Con la carga Miserable Que llevan En fin Tengo más noticias Pero bueno No quiero tampoco Monopolizar No, no Sí, sí Yo puntualizando Porque me ha dicho Lo que pensaba Lo que ha dicho Es añadido Es todo Súper importante Porque es evidente Que Maduro O sea Puede que ya no esté En Venezuela De hecho También tengo Ese tipo de informaciones Pero además de eso Lo que ha dicho Es muy importante Que están llegando Aviones de Cuba Están vendiendo aviones De La Habana Evidentemente Todos sabemos Que no es la primera Vez que eso ocurre Pero que además Que haya tantos aviones Y que es nuevo Y evidentemente No esperamos nada bueno De esos aviones Pero es que además También sabemos Que hay espías rusos Lo que ha mencionado Lo que ha mencionado Es cierto El apoyo que tiene De Rusia De hecho De hecho Son los que han apoyado El pucherazo Rusia Los ayantolás De Irán China Que en un contexto También precisamente Complicado También con lo que ocurre De Taiwán Y en fin Quiero decir Que no se echa más leña Al fuego también Y luego además de eso Pues que evidentemente Coge el conflicto Todavía una repercusión De varios países Metidos en Venezuela Entonces Eso es así Y de hecho Además Lo que veremos Lo que estamos viendo Es por eso Que se están aumentando Se están aumentando Las cargas Y la violencia Pero lo que podemos Dar por ser sentado También Es que ha perdido el control Maduro Ha perdido ya el control Del país Y eso sí que no había ocurrido No había ocurrido Ni siquiera Cuando hubo aquí Un momento de tensión De lo que ha perdido Se ve una pérdida De control absoluto Todas las vídeos Imágenes Que llegan Muy pocos Pueden ocultar Que se ha perdido El control En muchas partes Del país De Venezuela Y lo que también Ha puntualizado Muy importante Es eso De que barrios Que eran pobres Y que hasta ahora Tenían por alguna razón Una cierta incluso Vinculación con el chavismo Son los que más están Dando de lado Precisamente al chavismo Porque están sumidos En una pobreza Mayor De que nunca Voy a poner algo Sobre la mesa En estos días En estos momentos Estamos viviendo Algo que es Un torbellino De desinformación Entonces No sé si ustedes Como periodistas españoles Deberían de tener Un poco De cuidado A ver Cuál de las informaciones Que les llegan Son verificables En estos momentos En Venezuela Están rodando El video Del comandante Cahuaripano En el momento En que Se reveló En contra De la fuerza De Nicolás Maduro Y es una persona Que lleva ya Varios años Ya preso Después de haberse Levantado Por la misma época De Oscar Pérez Están saliendo También Imágenes De las protestas Del 2017 Que se tornaron Muy violentas Hay algo que sí Les digo Que es verídico 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 Que sí hay Protestas violentas Sí hay Protestas violentas El grado De violencia Hay que tener cuidado No se sabe No se sabe Exactamente Qué video De ahora Qué video De antes Hay veces Que la Guardia Nacional Se pone de acuerdo Con los manifestantes Y se les pone A marchar Porque Ya se demostraron Las pruebas De que se ganó Con 70 70% De los votos Entonces 7 Que de cada 10 venezolanos Votaron por Edmundo Si se lanza Una piedra Hacia Los militares No se sabe Si le vas a dar A uno Que está con el mundo O no Entonces Es un poco De cuidado Saber la situación En la que estamos Y nos gustaría Sí pero Ricardo Están saliendo O sea No opino Como tú Creo que tú estás En Venezuela ¿No? Sí Y estoy Pues cayendo También En el torbellino De desinformación Sabes que Hay muchos canales Allí Y nos emiten Lo que están emitiendo Canales Que están allí También Internacionales Y Sí que hay Imágenes muy brutales De cargas emitidas Por canales Muy importantes MTN 24 horas Caracol Noticias Del país Quiero decir Que O sea Quiero decir Sí Sí Próficamente 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 Hay fake news Claro En estos En estos panoramas Siempre hay feños Y hay que ir Con cuidado Con lo que se publica No te digo Que no Pero hay una Pero hay una brutalidad Y hay imágenes Que son nuevas Y son de este año De estos días Y que son brutales Es decir De gente herida Y gente muerta De gente asesinada Apoyo Apoyo lo que está diciendo Eric Absolutamente Efectivamente Estoy de acuerdo contigo Ricardo En el tema De la desinformación En mi caso Por ejemplo Yo tengo Vídeos Directamente De allí Actuales Que no estoy publicando Que no quiero subir A las redes sociales Precisamente Por la dureza De las imágenes No son vídeos De otros años Anteriores Son vídeos De ahora mismo Y efectivamente Como dice Eric Y como nos cuentan Desde allí Porque bueno Yo no sé El caso de Eric Yo tengo personas allí Y lo que me mandan Es lo que ellos Están viviendo Insisto Además me piden prudencia En relación A lo que puedo mostrar O lo que no Y yo también Obviamente Por respeto A muchas de esas imágenes Que se ven en esos vídeos Tan terribles No estoy haciendo uso De ellos Pero sí está habiendo Mucha violencia Ahora mismo En las calles De Venezuela Por parte Del régimen De Maduro Bueno Bueno yo tengo Que certificar Que si ustedes Están obteniendo Su información De NTN24 Yo no Yo no Yo no Si es información Bueno Esos canales Si son responsables Si son responsables Cualquier cosa Que pasen por Whatsapp Bueno yo de varios sitios Me hablo Quiero matizar Que me hablo Con periodistas De France24 Que están allí De NTN24 Si Evidentemente Tengo contacto Lo que te he puesto Unos ejemplos De los que estoy Que he tenido contactos Torgías Que también tengo contactos Allí Lógicamente Que están allí Otros Que me hablo Además Que me hablo Aquí en Barcelona Y presidentes Cubanos Incluso Políticos Perdón Venezolanos Como Luis Ortiz Por ejemplo Que fue político Allí en Venezuela También Está en Barcelona Ahora mismo Pues evidentemente Tengo contacto Con muchos disidentes Y hablo Sobre todo Lo que está ocurriendo Ahora Porque yo Les quiero contar Un caso gracioso Y es que Hay una cadena Que Comunista Que se llama Telesur Y ellos No es la primera vez Que Que comenten Torpezas Ellos Un comentarista Se le ocurrió Decir que Michael Phelps Se ganó Muchas medallas Nadando En la segunda guerra mundial Y Hitler No le quiso dar Las medallas Entonces Cuando Elvis Amoroso Trajo los resultados Esos que se inventó Voy a decir que sí Que se inventó Dijo que Los alacranes Los otros candidatos Los que no son Maduro Los que no son Edmundo Sacaron 4,6% De los votos Y En Telesur Se les ocurrió Hacer Una gráfica En la cual Cada uno De los demás candidatos O sea No todos juntos Sacaban 4,6% De votos Dando un total De 130% De votos Entonces Las personas Se enardecieron Y fue una torpeza De un canal Pues no fue Entonces No fue Torpeza De los propios Chavistas Entonces Estamos en un En un torbellido De locuras De locuras Pero vamos Vamos a buscar La manera De organizarnos Para llevar Lo que es La protesta Cívicamente Hasta que Desde afuera Nos ayuden A resolver Este problema Es muy importante La presión Que están haciendo Internacionalmente Y la agradecemos Oye Hay un detalle Curioso Y paradójico Y es que Un supuesto Apólogo De Maduro Ha dicho Que no Y es Boric El presidente De Chile Carmen ¿Esta noticia Ha llegado A Chile? ¿Eso te sabe Que incluso En el día De una representación Diplomática? Mira En este momento La embajada De Venezuela Está Diría yo 100% Inoperativo Todos los trámites Que cualquier ciudadano Pudiera estar Necesitando hacer Todo eso Está suspendido Y En el caso De En el caso Del presidente Boric Pues sí Está Se le notó Una total Tibieza Con respecto A los comentarios Que ha hecho En este Último par de días No hay No hay un apoyo Claro De hecho Las palabras Fueron Que no se reconocerá Ningún triunfo Que no sea verificable Eso dice mucho En comparación Con lo que Con lo que Se Haya dicho En el pasado Que bueno Ya sabemos Cuáles son las tendencias Del presidente Boric Y hacia dónde van Sus Cuáles son sus ideologías La lectura Que la mayoría De los Venezolanos Acá en Chile La migración Venezolana Acá en Chile Le da Es que bueno Efectivamente Esta vez Hay Una Una disminución Del apoyo Porque no Es demasiado Descarado El robo El fraude Y simplemente No hay Dónde Meterse No hay Dónde Esconderse Bueno Yo No sé Si de repente María Corina Machado Haya Pasado Información A Todas Las personas Que podrían ser Aliados Y no Aliados Y les Advirtió De que si Reconocen El triunfo De Maduro Iban a quedar En ridículo Después Entonces Buscaron La manera De De mantenerse Escéptico De un triunfo De Maduro Y pedirle La verificación De no jugar Las fichas adelantadas Claro No De hecho Lo que ha dicho María Corina Es lo que ha dicho Que iba a facilitar La información Imagino que ya Estas solo Lo habrá hecho Porque tenía Las actas Como tú bien has dicho Lo que ocurre Lo que ocurre Aquí es Que Veremos Si el pueblo Venezolano Persiste Yo veo Un entusiasmo Muy fuerte Por parte De muchos millones De venezolanos Que están allí Todavía Que no se han exiliado Evidentemente Y bueno Los que están en exilio También Apoyan A su manera Pero Pero evidentemente Lo que sí que vería Creo que sería Un error María Corina Sería No seguir Y no luchar Hasta conseguir La presidencia Porque ahora 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 La presidencia Es ilegal O sea Realmente Maduro Es un usurpador Quiero decir Maduro No es legítimo Es un dictador Entonces Que se impone A la fuerza Entonces Lo que tiene En las negociaciones Por eso decía Que la OEA Ha lanzado Se comunicó Tan fuerte Esta vez También Y la ONU También se va a posicionar Si creo Que también Que habían cortado El internet Cerca de donde Estaba también Ella pasando La información A la ONU Por eso Y además Otro de los El chavismo También lo que busca Es que se vayan Las representaciones Las delegaciones Que hay allí En las embajadas De hecho Ha cortado La electricidad A la embajada Argentina También Y es evidente Que eso busca Buscan presionar A las embajadas También El régimen Está de los nervios Yo creo Que lo que se traduce Es que el régimen De Maduro Está auténticamente De los nervios Y ahora es cuando Realmente Puede cometer Más errores Que nunca Este régimen Criminal Oye Me permitís Que os cuente El comentario Mezquino De la noche Un tal Lisandro Acosta Un saludo Para ese ser Ese ser Que No lo califico Por evitar Palabrotas Pero el comentario Que nos ha dejado Es que los responsables De los muertos Y heridos Ocasionados Por la ultraderecha Venezolana Tienen nombre Y apellido María Colina Machado Y Edmundo González Y Edmundo González Zurrutia El pueblo Venezolano Exige justicia ¿Qué clase De personaje Es capaz De dejar Ese mensaje? Madre mía ¿Qué os parece Como está La mente De algunos? Bueno Bueno Es que todo Ahora mismo Es ultraderecha Es algo que estamos Viviendo también En España ¿No? O sea que decir Ahora mismo Todo el que No se pliega ¿No? A los Las imposiciones Que tenemos En este gobierno De España Somos ultraderecha O sea ni siquiera Existe la socialdemocracia Existen los liberales Etcétera Es todo ultraderecha O sea que Veo que es que esto Es como una Enorme red ¿No? Que se ha tejido En una parte importante Del mundo En el que insisto Todo aquel que no está Sometido A determinadas tiranías Tiene que ser ultraderecha Habría que recordarle A este caballero Que no sé quién es Que precisamente María Corina Machado Y el grupo La agrupación De políticos Que conforman Ahora mismo Esta oposición Derecha No es Entonces Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es lo que Es lo que tenemos Sí exacto O sea Mira El empeño por polarizar Es absoluto Y eso lo vemos En este continente En el continente Ustedes allá En Europa A cualquier lado Donde estemos mirando En este momento ¿Por qué? Porque eso crea caos Y este tipo De comentarios vacíos Son carnadas Para eso Para crear caos Simplemente Yo no haría mucho caso Tampoco Yo de verdad Yo de verdad No sé Por qué todavía Quiero apelar A la sensatez Y todas las personas Que usen el término Ultraderecha Deberían de ser castigadas En votaciones Claro De verdad Yo no entiendo Cómo El PSOE Ha caído En una narrativa En la que acusan A los demás De ser Fascistas Y las personas Le creen Deberían de decir Estas personas Se volvieron locas No vamos a votar No vamos a votar por ellos Hasta que no vuelva Otra vez la sensatez Y por lo menos Los otros partidos Ya están cesando De ganar elecciones Podemos Y sumar Creo que Ya están Trabajando De educación Bueno es que Podemos Además tiene mucho que ver Con lo que ha sucedido Y con lo que sigue sucediendo Actualmente En Venezuela Recordemos Que Podemos Ha sido una de las herramientas Intelectuales Por denominarlo De alguna manera Precisamente En el régimen Chavista Ya fueron asesores Con Chávez Ya maquinaron La forma de perpetuar Una vez que Chávez Estaba enfermo Y herido de muerte Ese chavismo En Venezuela Y la sustitución De Chávez Por Maduro A través de la fundación CES Es decir Podemos Tiene mucho que ver Con todo lo que está pasando En Venezuela Eso lo sabemos Perfectamente Si totalmente Bueno Podemos Lo ha apuntado muy bien Luz Podemos De hecho Estuvo financiado Por el chavismo Estuvo financiado Por Irán Al final Es que esto es un tema Las conexiones O sea quiero decir Esto va más allá Es decir Ahora estamos comentando Toda la violencia Evidentemente Y todo lo último Ya Pero hay que tener en cuenta Los antecedentes A cómo se ha llevado Esa situación Maduro Desde que lleva 25 años Nada más y nada menos En el poder Ha hecho Ha hecho Las mil y una Pillerías Por decirlo finalmente Y entre ellas Ha sido colar Y expandir Sus tentáculos Y sus tentáculos Y sus tentáculos Han ido a Podemos Han ido Han traspasado fronteras A otros países También Y por lo tanto Por eso tiene Esos apoyos Es decir De hecho Al inicio del directo Poníamos Que tenía los tentáculos Incluso en el separatismo Hay que recordar Que aquí cuando hubo En 2017 Todo el tema Catalán Hablo de Cataluña Más brutal De violencia Que la situación Está peor Pero por diferentes motivos Pero aquello Hablo del clima De disturbios Había espías Chavistas Aquí Armando Follón Armando Lío En las calles Catalanas Y esto no es algo Que yo me invente Es algo que se pudo demostrar Algunos lo dijimos Y está ahí Pero claro De hecho aquí Ha habido De hecho aquí Bueno y aquí Se detuvo Al Pollo Carvajal También Que Ahora Ricardo El jefe de inteligencia De los De octavistas Que tenía Mucho tiempo Que tenía Abaza Patero También Quiero decir Que Todo esto Todo esto Es evidente Que es preocupante Por lo tanto Los lazos Con la extrema izquierda Española Y el socialismo Son brutales Con madura Y con su resumen Y por lo tanto Tienen mucha información Así que si alguien Desde luego También se entiende Por eso el silencio De hecho Sánchez no ha hecho Ningún tuit No ha hecho Ningún tuit Comparación a Bóric Que mencionabais a Bóric Que precisamente No se obtiene Suspechos tampoco De ser de derechas Pero Gabriel Bóric Ha condenado Ha condenado Esa usurpación Esa tiranía ¿Y qué os parece? Bueno ¿Qué os parece la lideresa Del feminazismo hispano? Dice Que la comunidad internacional Y los observadores internacionales Deben de garantizar El respeto A los resultados Pero La pregunta es ¿Qué resultados? El respeto A los resultados ¿Cuándo? ¿Cuándo es un fraude O cuando son legítimos? Ahí tenemos a doña Irene Montero Luciendo En la costumbre Les tengo Les tengo otra historia graciosa Este Sabe que Hay un Hay un pacto Un acuerdo Que se llama El acuerdo De Barbados Que se firmó Entre el gobierno Y la mesa De la unidad democrática La plataforma democrática Que María Corina Que ha machado No pertenece Ella no pertenece A la Es una Una conflagración De partido Sin embargo Ella en solidaridad Se apegó Al acuerdo De Barbados Ese acuerdo De Barbados El gobierno Lo ha estado Violando Y se le ocurrió Al gobierno Crear otro acuerdo En el cual Se iban a respetar Los resultados De las elecciones Entonces Todos los que son Los candidatos Alacranes Corrieron a firmar Ese acuerdo Si ustedes se meten En la página CNE.gov.de Hasta hace poco No sé si todavía Está esa carta Donde dan los acuerdos Y uno de los pasos Es rechazar Lo que es el bloqueo Que es un despropósito O sea Es más o menos Como un invento Del chavismo Decir que La mayoría La mayoría De las sanciones Son al país Entero Cuando son A los propios Funcionarios Del gobierno Y entonces Ese acuerdo Está firmado Por todos Los candidatos Que consideramos Alacranes Y Edmundo No lo quiso Firmar Porque es una Carta blanca Que dice Que el viejamoroso Puede decir Cualquier resultado Y uno no puede Decir niñe Y bueno Aquí están Las actas Que demuestran Que este El viejamoroso No es de confiar No tenía gusto Yo conocer A el viejamoroso Bueno El viejamoroso No creo que nadie Vaya a tener El viejamoroso Es un personaje Que se ha paseado Por todos los cargos Del chavismo Este Que no hay forma De negar Que él No pertenezca Al PSU Y Lo asignaron Como presidente Del colegio nacional Electoral Después de De haber sido Contralor Que inhabilitó A María Corina Machado Y bueno Él estaba puesto ahí Para espantar Los votos Para que la gente Dijera No pero es que Si el viejamoroso Es el presidente Del CNE Se van a robar Las elecciones Bueno Este María Corina Machado Puso Contrafuego Con contrafuego Que es lo que Llamamos El 600K Que es Reunir a 600.000 Venezolanos Para que algunos Sean de testigo Otras personas Sean Que estén afuera De los centros Exigiendo los derechos De escrutinio Y verificación Ciudadana Y otros Que sean Los comanditos Que promuevan El voto Ella Decidió Que con esa Cantidad de personas Que gracias a Dios La logramos superar Se pudo Fiscalizar Muy bien Lo que es la elección Y se extrajeron Las pruebas De que Edmundo ganó Y bueno Ahí están Los resultados Ahora solo Falta que Este Que Elvis Amoroso Y Nicolás Maduro Los terminen De aceptar Ese hueso Lo mordimos Y no lo vamos A soltar Ya Venezuela Se decidió Ricardo Una pregunta Hoy María Corina Machado Ha afirmado Que ya tenéis El 87% De las actas ¿Creéis Que vais a poder Conseguir El 100%? Eso Está muy difícil Por las historias Que estamos Recibiendo De personas De testigos Que han sacado De los centros Este Y Porque Les voy a contar Algo El plan Desde un principio Del CNE Cada vez Que se hace Un resultado Tienen que salir Al menos 6 copias De actas Que son Para los 3 Que conforman La mesa Y los 3 Testigos De los candidatos Más votados Desde un principio El viernes Se instalan Las máquinas Y Tienen que Aparecer Los miembros De mesa Ese día Desde un principio Notamos Que la intención Del gobierno Era imprimir Un solo acta Ellos querían Tener el control De todo el centro Para imprimir Un acta Mecerlo en un sobre Y enviarlo Al CNE Nosotros sabemos Que en el referéndum Del exequivo Eso fue lo que hicieron Y por eso Pudieron inventar La cifra De 10 millones De votos Cuando en realidad En los mejores centros Votaron 35% Del registro electoral Y en la mayoría De los centros Votó El 10% Una elección Que supuestamente Tendría que unificar A todo el país Porque el territorio Sectivo Le pertenece A Venezuela Lo que pasa Es que esas No son las maneras De reclamarlo Sino a través De nuestros abogados Entonces Sabíamos que ellos Querían imprimir Una sola acta Y nos preparamos Para Tener testigos En todas las mesas Y exigir Que sobre el papel Decía que teníamos Que recibir actas Y recibimos actas En una gran mayoría De centros de mesa Y hay unas Que Que no se pudo recibir Pero sin embargo Usamos Un Un aparato Para tomarles Fotos a las actas Y escanearlas Y saber esos resultados Entonces No sé Si van como Noventa por ciento De los resultados Los tiene ya María Corina Pero es un Es un porcentaje Muy alto De las actas Los tiene Pero las pruebas Físicas Son las que Por lo menos Yo me había quedado En setenta y tres por ciento Que fue A la una de la tarde Y bueno Si Luz trae Una cifra mayor Estamos Mucho mejor Pero veo muy difícil Tener el cien por ciento De las actas Sin embargo Con el setenta y tres por ciento Así hayan votado Todas las personas Por maduro No les llegan los votos Sí Importante lo que dices Esto Pero bueno En cualquier caso Prueba Prueba También O traes otra prueba Más del pucherazo Quiero decir Porque que faltan actas Esto en ningún proceso Limpio ocurre Es decir Que no se puedan proporcionar Las actas Es una prueba más O sea Quiero decir Que Maduro se haya llevado Bueno El régimen se haya llevado Votos Se haya llevado actas Y hayan desaparecido Es una prueba De que oculta De que no va a ceder el poder Yo entiendo que queréis Ser optimistas Pero vamos No parece que Maduro Este dispuesto Lo que vemos Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Es violencia continua Es decir Yo creo que lo único Que ha cumplido Hasta ahora Es que iba a hacer Un baño de sangre Y es lo que está haciendo Y además ante la mirada De todo el mundo Porque están en redes Circulando vídeos También muy violentos Y lógicamente Los que nos llegan A los periodistas Incluso a veces Mucho más de toda De lo que circula Por redes O sea Quiero decir Que es preocupante Bueno Ya sabemos Lo que dijo Stalin Esa famosa frase Eric Que no es Que el número de votos Que hay Sino que en cuenta los votos Aquí en España Como bien sabes Está ahora mismo En tela de juicio El tema De las últimas elecciones Generales Y las supuestas O presuntas irregularidades Que se han producido En relación A esas elecciones Empezando por la propia Fecha de convocación Que se hizo En verano Como bien sabemos Yo creo que era Por esas fechas En julio Y luego Bueno Pues hay denuncias Al respecto Y hay peritos Que están cotejando Esas actas Con los datos Que se están O que se han incluido Como bien sabes A través de Indra ¿No? Es decir Quien tiene las herramientas De poder Y no se quiere ir Pues en un momento dado Puede saber Cómo utilizarlas ¿No? Y ahí lo dejo Una cosa Tengo que aclarar Para nuestra audiencia Y es que Salvo el caso De luz En los que no se muestra En pantalla Más que nada Es por Evitar El riesgo De ser represaliados Por El régimen Bolivariano Tanto Ricardo Como Carmen Pues prefieren Ocultar Su identidad Por precaución Porque saben Lo que hay detrás Porque si no Hay una cosa Que no cabe a menos duda Venezuela No está gobernada Por malos políticos Ni por políticos Corruptos Está gobernada Por una mafia Criminal Y que quede Bueno yo Que quienes apoyan Quienes apoyan El régimen Bolivariano Están apoyando A una mafia Criminal No están apoyando Políticos malos Mediocres O corruptos Es algo Mucho peor Al fin y al cabo Hay que tener en cuenta Pues Los familiares Directos De tanto de Maduro Como de Diosdado Cabello Que han sido detenidos Incluso con las manos En la masa Y cargados de drogas Yo quiero Aclarar algo Por si hay algún Malucón del gobierno Viendo este podcast Y es que La ley del ejercicio Del periodismo venezolano Permite que yo use Seudónimo Siempre y cuando El dueño del medio Sepa cuál es mi nombre real Entonces Ya yo En cierta manera Estoy registrado Aquí en este canal Y entonces No vayan a andar Diciendo Que estoy Incumpliendo Sino simplemente Tengo que Tengo que Reguardarme Y yo Y yo te lo Comprendo Y Y te lo Respeto De la misma manera Que saludo Saludamos A nuestro Amigo Y compañero Vuestro También periodista Luis Molina Que se acaba De incorporar Y Tengo que Romper una lanza En beneficio De su bravura Porque él No tiene ningún Inconveniente En mostrarse En cámara Y con su identidad Real Luis Molina Un saludo Hola buenas tardes Muchas gracias Un abrazo Para todos Y bueno Nada Acá estamos Para Sacar de dudas Cualquier pregunta Que tengan Cualquier Yo te quiero Preguntar Una cosa ¿Por qué No tienes miedo? Miedo Tenemos todos La cosa Es que Hacer Con ese miedo No te puedes No se puede Ser preso Del miedo Debes De enfrentarlo Solo así Serás libre Exactamente Solo es libre El hombre Que no tiene miedo El que no teme El que no teme Por su vida Por su libertad O por su propiedad O el que incluso Aun temiéndola La arriesga Sí Y ahí yo te alabo El gusto Te presento A Luis Una compañera tuya A Erick Encinas Desde Barcelona Que también es Compañero tuyo De profesión Carmen Es profesora Compatriota tuya Pero vive en Chile A Ricardo Ya lo conoces Sí Hola Mucho gusto Mucho gusto Placer Al hombre sin miedo Al hombre sin miedo Que no es verdad Lo humano es tener miedo Pero bueno Se te alaba el gusto De tu valentía ¿Sabes que está desapareciendo? Sí, bueno Carmen nos acaba de contar Que ha desaparecido Una conocida suya Que era Estoy tratando de confirmar Que se la haya llevado Porque parece que no se la llevó Lo cual me puso los pelos de punta Porque parece que no se la llevó La Guardia Nacional Sin un colectivo Eso es mil veces peor Ya es malo que te lleve La Guardia Nacional Pero que te lleve un colectivo Es Incalculablemente peor Entonces estoy tratando De confirmar eso Que me llamen Un colectivo Según el léxico Que usan los venezolanos Es lo que en otras partes Del mundo Le llaman paramilitares Y no son más que Mafias al servicio Máfiles Al servicio Del capricho Y la arbitrariedad De Nicolás Maduro Y el chavismo Son burganes Delingüentes Al servicio del gobierno Ampa Ampa organizada Exactamente Colectivos Vaya palabra Que se gastan Que lamentable Tremendo Tremendo Bueno es lo que Nos está llegando También a Luz A Luis A Ricardo Seguramente también Nos están llegando Videogrupos paramilitares Que están actuando De manera impune En las calles de Venezuela Junto a la Guardia Bolivariana Los que se han unido Al golpe Que sí que está dando Maduro En Venezuela Desde la tiranía que tiene Y que está reprimiendo Con una fuerza tremenda Y esos grupos paramilitares De hecho ya tienen Numerosos antecedentes O sea Que si no es algo Que haya empezado el domingo Es decir Llevan 25 años Sembrando el terror Lo que pasa Que hay periodos Como el de ahora Evidentemente ahora Ya lo hacen A pecho descubierto Como estamos viendo Pero Ha habido desapariciones forzadas Lo que decíamos ¿No? Desapariciones forzadas Gente que ha desaparecido Que la han hecho desaparecer ¿No? Y lógicamente Podemos pensar Los que ha dado En muchos casos Luego además de eso El Servín también El servicio De inteligencia Chavista Tiene a gente En los sótanos En el centro De inteligencia Chavista Bueno Eso lo podrá contar Luis también Es evidente Que la presión Que hace el régimen Es brutal ¿No? Y con estos grupos paramilitares Que son mafiosos Que no todos Cuidado También me gustaría puntualizar Que no todos los grupos Contienen armas En Venezuela Se han unido A apoyar a Maduro Esta vez Eso también es nuevo Hay grupos armados Que disponían de armas Y dicen que esta vez Quieren combatir la dictadura Sí Sí Justo le comentaba Al compañero Alberto Temprano Que Ha circulado varios Vídeos De Bandas organizadas Son criminales Pero que se han puesto Del otro lado De la acera Incluso le han Un grupo Había comentado De que le daban Plaza de 72 horas Al Al régimen De Maduro De reconocer Los resultados Y Y obviamente De emitir Pues Retirarse Si no ellos Iban a tomar acción Mire Justamente Estoy viendo Un video De un colega Que también se encuentra Acá en Venezuela Que acaban de grabar Al alcalde De Puerto Cabello Juan Carlos Betancur Liderizando Un grupo violento De colectivos Atacando Atacando a una mujer Que estaba sola En la calle Y los colectivos Con Obviamente Con armas En las manos Estoy Justamente Viendo el video En este momento No sé No sé si quieren Que se los coloque Si te dan la opción De compartirlo Puedes hacerlo Quiero que te dan la opción De compartirlo No sé si aquí Pueden ver algo Bueno Eso es parte De la situación Que se está viviendo En Venezuela Realmente Muy lamentable Que un Pequeño grupo De personas Solo Con un interés Económico Os comunico Que Eric Tiene que dejarnos Si No porque No esté interesante Porque es muy necesario Lo que estamos diciendo Que llegue a la audiencia Y lógicamente Seguro os dejo Aquí Los que hay Estáis en La audiencia A disfrutar De cómo se explica Lo que está pasando allí Bueno A disfrutar En el sentido De que va a tener Buena información Y de calidad Quiero decir Sobre lo que está pasando Así que Muy pronto Espero Alberto Que coincidamos Otra vez ahora En algún directo A Luz A Luis A Carmen A Ricardo Un saludo Un beso Un saludo Eric Un saludo Hasta luego Eric Ok Yo Os aviso a todos Que quedan Ocho minutos Para que finalice Esta emisión Pero de la misma manera Que os digo Que quedan ocho minutos Haremos una pausa De cinco minutos Y la reiniciaremos De nuevo Y continuaremos Y continuaremos Con los que quedemos ¿Vale? Porque llevamos ya 52 minutos Y falta ocho Para una hora ¿Vale? O sea que Podéis continuar Y dentro Y cuando finalice La emisión Cinco minutos Y volvemos a reiniciar Vale Ok A mí me gustaría Decirle a todos Las manifestaciones Y cuando las manifestaciones Pequeñas Eso podría convertirse En un combate Lo mejor Es resguardarnos A los números Es administrar El miedo O sea No tener miedo Porque necesitamos Estar en las calles Necesitamos Estar reclamando Hay que administrarnos Hay que administrarnos Y ser solidarios Con las personas Y asistir En masa Pues mira Ya que hablas De números Yo te voy a hablar También De cifras ¿Sabéis lo que gana Un capitán Del ejército En Venezuela? El equivalente A 70 euros Un capitán ¿Y por qué El ejército Está conmigo? Porque Es que el ejército Es que les paga Al final Todo Se mueve Por dinero Y mientras En el ejército Gran parte De los militares Vivan bien Vivan bien Porque Cobran una cantidad Aceptable Pues el régimen Los sostendrán Pero ¿Qué pasa? ¿Quién los sostiene? Hay algo Los sostienen Los sostienen Los altos cargos Del ejército Sí Un coronel Un general Comandantes De capitán Para abajo Ganan una miseria Les hacen Regalos Les hacen Les dan Bolsas de comida Pero al final Son gente Que gana 70 euros 80 100 Eso no es nada Y no solamente Hay algo Hay algo que Que ellos no entienden Que son carne de cañón Porque en realidad Les dan esa poca paga Pero le dan permiso Para pedirle dinero A todas las personas A chantajear A las personas Que se consigan Entonces Si de repente Chantajean Pero mira Mira donde te quiero llevar Mira donde te quiero llevar Ricardo Y a todos Napoleón Decía Que para ganar las guerras Hacen falta Tres cosas Esas tres cosas Son Dinero Dinero Y dinero Yo creo Que sin polvo Y sin plomo Si llegara alguien Que diga Oye yo te Triplico el sueldo Simplemente tienes que Pegar una patada Maduro Yo creo que el ejército Venezolano Se iba con la tonta Y que le explique el sueldo Si Sería Definitivamente Definitivamente Que sería un factor Determinante Y no solamente El dinero Algo de lo que no se habla También es De cómo se mueve La influencia Porque no No es solamente Lo que se les paga Sino lo que Lo que se les ofrece Aparte de eso En favores Tienes un familiar enfermo Bueno está bien Yo te Yo te doy Lo que tú necesites Te mando Con el médico Que tú necesites Tienes hijos Que quieren estudiar Tráelos Y les pagamos La mejor universidad O sea Ese tipo de cosas También Tienen peso Y para un soldado Para un sargento Que a lo mejor Como bien Ya lo hemos dicho No tiene el mejor Sueldo del mundo Y tiene tres hijos Que necesitan estudiar O tiene un familiar Enfermo Tiene X cosas Que el régimen Se lo puede Pues obviamente Es muy difícil Luchar contra la conveniencia Disculpe mucho Carmen Nuestra amiga Luz Nos tiene que dejar Al finalizar esta emisión Entonces yo quisiera Cederle la palabra A los últimos dos minutos Que nos quedaron Avisando a la audiencia De que pasarán cinco minutos Y retornaremos A la segunda parte Del programa De hoy Que está muy Muy interesante Y si alguien Quiere participar Que nos lo haga saber Luz Tienes toda la palabra Muchas gracias Muchas gracias Alberto Sí Os tengo que dejar Porque como bien sabes Tengo que terminar Unas cosas De trabajo Bueno Yo quiero enviar Toda la fuerza A Venezuela Yo creo que Es ahora O nunca Sé que es muy difícil Pero hay que aguantar Hay que aguantar Son muchos años Ya bajo dictadura Bajo tiranía Los venezolanos Están cansados Están arruinados Nos han llevado A un límite ya Increíble Y yo Que siempre defiendo La libertad Por encima de todo Siempre digo Que vivir sin libertad Es como estar muerto De manera que Tienen que echar Toda la carne en el asador Tienen que ir a por todas Tienen que luchar Por su libertad Porque Venezuela Tiene que volver a vivir otra vez Tiene que volver a resurgir Otra vez Y sí que se puede Contra la piramía Por supuesto que se puede Así que Mucha fuerza Como digo Desde aquí en España Que sepáis Que tenemos puesto Todos los ojos En Venezuela Todos aquellos Que defendemos la libertad Que desde aquí En España También nos estamos batiendo Con el socialcomunismo Que tenemos en estos momentos Y que juntos Y unidos Podemos hacer grandes cosas No quiero que esto sea Solamente una frase Sino que nos lo tomemos Como Una frase de conciencia Importante Que se puede llevar a cabo Y que es posible Así que Un abrazo a todos Y lo dicho Mucha fuerza Y a por ello Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos ha salido hoy Con tu presencia Gracias a vosotros Ha sido un honor Conocerte Pues solo te conocía Por escrito Bueno Seguro repetiremos Gracias Gracias por estar Bailando Y nada es otra El pueblo no te aguanta Y tú sigues en tu burbuja Tan feliz Y tan en planta Así que sigue bailando En tu show Matutino Que el pueblo te observa En este país